Ya lo detuvieron. Fueron por él hasta su casa. Le cayeron en montón. Y se lo llevaron. El pobre pitbull que mordió a un niño en Jutepec. Entraron con una orden a por él, como dice Mario Méndez, a costa. Lo agarraron. El dueño, ¿no? Pues el perro lo cedaron y se lo llevaron. Ya fue ingresado a un albergue en donde permanecerá para su cuidado y resguardo. Y también el dueño ya fue a declarar y dijo, se me escapó. ¿Y qué? ¿Se escapó? ¿Qué quieren que yo haga? Esa fue. Pero, ¿saben si se puede amansar? Es decir, que deje de ser agresivo ese perro, ¿se puede hacer o ya lo perdimos, digamos? No sabemos. Hay que estudiarlo. Mira, hace unos días unos infames desdichados hijos del... Ahorita te digo. Se pusieron a pegarle a un perro. Por sus purititas ganas se pararon al lado de un perro y le dieron una paliza. El perro es un perro de pelea grande, también de esta raza. Poderoso. No les hizo nada. Al revés, huyó. Y cuando lo encontraron las autoridades, vieron que tenía heridas viejas. Lo que presumen es que era un perro de pelea. Y explican que con la gente es tierno, cariñoso. Por eso no respondió a la agresión. No mordió a ninguno de estos infames que lo patearon y le pegaron. Pero si ve a otro perro, se activa. Y entonces, sí, ataca. Este perro igual va a tener que pasar por un estudio. A ver, si estaba de mala, si no le habían dado de comer, lo tenían en condiciones no aptas. Todo eso. Porque aquí lo hemos dicho, claro. No pasa con un cocker o no pasa con un labrador. Pero habrá que analizar al perro. Claro. Y vamos a esperar también a ver cómo evolucionan las heridas del niño. Porque eso clasificará el delito que se cometió. Pero por lo pronto el perro podría vivir a lo mejor en una granja. Y será muy feliz y será muy efectivo. Pero el hecho de que no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Porque nos hemos enterado que esta raza ataque a niños, a humanos, a otros animales. Quiere decir que hay algo en la naturaleza del animal que lo lleva a tener ese tipo de conducta. Entonces, hay países en donde sí no permiten la tenencia de esos perros en un hogar o en una colonia habitada. Los tienen en lugares específicos. Entonces, algo tienen esos perros que su respuesta es agresiva y muy violenta. O sea, tú dices, es que ese animal que pelea y no atacaba a los humanos, sino a los perros. Pero se ha visto en todo el mundo. No hay aquí en México nada más. En todo el mundo que es un perro que en su instinto está ese comportamiento. Pero no lo vamos a eliminar. Ya está vivo y ya está aquí. Ya existe la raza. Ya hay los perros. Porque... Ah, entonces, salgan y maten a todos los pitbull y elimínenlos. Tampoco es la solución. Es draconiana esa solución, Mario. Es que hay otro proceso de selección artificial que está ocurriendo con los pitbulls, que es el de convertirlos en ir seleccionando a aquellos que son más amables, mansitos, para que se conviertan en mascotas y jueguen con los niños. Entonces, en poco tiempo ya va a haber una variedad de pitbulls muy dóciles. De hecho, ya los veo uno en muchos de estos memes que se ven, que hay unos encantadores, unos chiquitos encantadores, si son pitbulls. Y es que está habiendo un proceso inverso al que los llevó a convertirse en monstruos. Hay razas de perros. Ah, tiene que pasar el tiempo. Que ahorita si vas a la tienda de perros, hay razas que tienen 10 años de creadas. Sí. Que apenas se están conociendo y no sabemos. Hay perros aún más peligrosos para las familias y los tienen. Los hoschkis son muy peligrosos en una casa. Sí, 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 son muy brutos, sí. Pero así como hay una posibilidad de ir transformando genéticamente en esas reacciones para que sean menos agresivos, también están los que los utilizan y los azusan para las batallas de perros. Y es un negocio infame que va exponencialmente creciendo en todas las periferias de las ciudades. En todas, en Brasil o en México. Y Amores Perros, la película, es un ejemplo así específico de lo que puede ocurrir con un perro de estos, no cuidado, sino con un perro como este pitbull, utilizado para otros fines. Y cuidado, porque este hombre dice, se me escapó y qué. No, a ese pitbull, a este que atacó al niño, hay que tenerlo vigilado antes. Tendrían que tener todo cerrado, porque no es un animal de convivencia natural hasta que los vayan educando poco a poco. Ese es el problema. Yo considero que no están los perros, están los dueños. No se puede castigar a un animal porque su instinto responde. No se puede castigar a un animal porque desconocemos las circunstancias en las que está encerrado con estas temperaturas, sin agua, o fue golpeado previamente, o lo castigaron. No sabemos, es exactamente igual que la conducta del ser humano. No sabemos que conduce a un tipo a ir golpeando en la calle con una ira desbordada. Bueno, eso es lo mismo, es una conducta instintiva de respuesta ante el peligro. Recordemos que el olfato del perro detecta, detecta qué olió, qué fue lo que llegó a él a través de esta criatura. No, no, el castigo tiene que ser duro, enérgico y contundente para el dueño. ¿Se puede revertir la conducta? Según los psicólogos, sí. Con base a un programa en el que vas extinguiendo la conducta no deseada y vas fortaleciendo la conducta deseada a través del estímulo castigo-respuesta. ¿Qué castigo le vas a dar a un perro? ¿Toques eléctricos? ¿Le vas a dar una bofetada? ¿Le vas a dar con un guante? No, es tan vulnerable el perro que responde a las caricias. Mencionan ahorita que son un grave peligro. Yo he comentado en diferentes momentos que conozco a una persona que tiene el pitbull desde el albino hasta el manchado, el café, de todos, tiene como cuatro. Y los perros se comportan de lo más mansos, tranquilos, cariñosos, pero las condiciones de vida de los animales son exactamente esas. Tienen cuidados, tienen atención veterinaria, tienen comida, se les procura un lugar fresco por las altas temperaturas y responden con un entusiasmo y un apego. No, no, yo creo que aquí, si no eres capaz de tener una mascota para darle un trato humano, cálido, de cuidado, no lo tengas. Y aquel que sea dueño de un perrito que ataque, que sea castigado, sancionado y multado severamente. Pues ayer otra traje. Porque este tipo recuerda lo que dijo, es que se me escapó. Bueno, es que, claro, todo el mundo sabe que se le escapó. Está repitiendo un hecho que todo el mundo conoce. Él lo tenía en una circunstancia que no debió ocurrir que se escapara. En eso está su responsabilidad, no es que sea una justificación, sino que cómo que se te escapó, pues no debe ser. Tú eres responsable y tienes que aportinar el costo de todo esto. Pero, y sí, hay perros muy fieros, pero son chiquitos, son de otra categoría y no están hechos para pelear. Entonces, un chihuahueño puede ser muy, muy osco y muy fiero. Pero mueve a risa más que a terror, ¿no? ¿No te ha mordido un chihuahueño? A mí sí. Es que nos colmillan judísimo.